Reporte 100 Felisa Aguilar es presidenta del Consejo Nacional de Paleontología y va a compartir el tema Patrimonio Paleontológico de Sonora y obviamente nos va a invitar a estas conversaciones que empiezan hoy, que organiza el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Felisa, ¿cómo está? Buenos días. Muy buen día, Juan Carlos. Gracias por la invitación para compartir con la audiencia y contigo esta primera jornada en línea que estamos ya a punto de iniciar en la tarde de hoy. Sí, o sea que usted se ha dedicado a buscar huesos en territorio, en terrenos, en cerros, en el desierto, en donde sea posible, Felisa. Pues fíjate que sí, soy afortunada de que exactamente cuando estudié biología y conforme me fui adentrando en esta búsqueda de entender la evolución de la vida, pues llegamos a la paleontología y que desde hace más de 17 años aquí trabajando en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, si bien en el estado de Coahuila, pero me ha dado la oportunidad de conocer diferentes regiones de este hermoso país. Sí, Felisa, el hueso más antiguo que se haya localizado en Sonora, ¿de qué tiempo es y de qué especie es? Ok, pues fíjate que no es que tanto son huesos, o sea, los fósiles. O fósiles. Son cualquier, ajá, son cualquier evidencia de vida, no necesariamente son vertebrados, y de hecho en Sonora es una de las entidades con las cuales contamos con un registro fósil más antiguo, que son de estas, lo que se le ha llamado, como tal, no hay una relación viva, ¿no? Que pudiéramos decir, esto es un invertebrado, esto es un invertebrado, sino más bien se ha hablado como de esta fauna que no tiene esta identificación, que son de tipo eriacara, y que más o menos son alrededor de más de dos mil millones de años. Dos mil millones de años. Sí, el estado de Sonora es de los sitios con más antigüedad a nivel de nuestro país. ¿Cómo era este territorio que hoy conocemos como Sonora hace dos mil millones de años? Pues completamente distinto, de hecho estos organismos se han asociado a ambientes marinos, entonces imagínense que hoy estos grandes desiertos que hemos con su manifestación de vegetación completamente distinta dependiendo de la región del estado en la que nos encontremos, pues en algunos momentos estuvo sumergido en el mar, en otros momentos ya fue plataforma continental que permitió el desarrollo de ecosistemas muy variados, ¿no? Porque por ahí, ya pasando el tiempo, podemos tener evidencia de estos grandes dinosaurios, de los que son, yo creo que de los más conocidos dentro de la paleontología. Sí. Pero también tenemos estas otras evidencias de grandes bosques, de coníferas y de otros cuerpos artísticos con vegetación particular, y por supuesto ya hasta el final, y que es parte también de lo que se hablará en las charlas, que tiene que ver con el pleistoceno, ¿no? A lo mejor yo ahorita lo estoy contando como si nada más nos brincáramos del mar a la tierra, pero pues esto ha pasado, imagínense, si les estoy dando esta cifra de dos mil millones de años hasta el fin del pleistoceno, que son once mil años, es muchísimo tiempo que es difícil de dimensionar, ¿no? Sí, por eso en los pueblos se encuentran en los cerros conchas marinas. Así es, exactamente, lo que tenemos de evidencia de esos momentos en los cuales estuvo debajo del mar, son esos cerros con esas impresiones o petrificaciones de conchas marinas. Sí, y luego acá en el municipio de Fronteras, huellas de dinosaurios, pero ya me vine mucho más para acá, ¿no? Así es, unos setenta y dos millones de años, ¿no? Sí, sí, ahí hay huellas de dinosaurios, de hecho hay un proyecto bien interesante ahí de turístico para promover que se visiten las huellas de dinosaurios. Claro, y no nada más es turístico, sino también educativo, ¿no? Sí, por supuesto. Esa es la idea de demostrar cómo estas, por lo regular siempre nos imaginamos que se conserven los huesos, y en este caso pues tenemos ese andar de esos dinosaurios, entonces podemos imaginarnos exactamente qué estaba sucediendo, y que eso que ahorita vemos completamente petrificado, estos estratos, en algún momento fueron lodo que permitió que se grabaran esas huellas. Sí, ¿hay tesoros por descubrir todavía en territorio sonorense? ¿Hay tesoros por encontrar? ¿Hay fósiles por hallar todavía? Así es, yo creo que la investigación paleontológica apenas comienza, de hecho la tarde de hoy, con la cual vamos a iniciar nuestro ciclo y partida por el doctor Carlos González, un geólogo que al momento establece la estación regional del noroeste del Instituto de Geología de la UNAM, ha estado de la mano de muchos paleontólogos tratando de desentrañar de las rocas del estado de Sonora estas historias de la vida del pasado, y él nos va a dar un pequeño recuento de cómo ha estado la investigación de paleontología en la entidad, pero me parece que todavía nos falta mucho, hay que recordar la extensión territorial que tiene Sonora, es grandísima, si bien ha habido diferentes grupos de investigación, no han sido suficientes, y también la otra, esta diversidad temporal y de organismos, porque no cualquiera, no porque yo sea paleontólogo voy a poderme dedicar a todas las temporalidades o grupos biológicos que quedan representados, al final nos tenemos que especializar, entonces hay evidencias que están esperando que lleguen esos ojos de estas nuevas generaciones, a darle nombre, a que nos indiquen qué era lo que sucedió en ese momento en lo que hoy es Sonora. Sí, hubo aquí también dinosaurios con pico de pato, ¿no?, los hidrosaurios. Los hadrosaurios, así es. Hadrosaurios, hadrosaurios. Hadrosaurios, son dinosaurios herbívoros, yo creo que de los más, bueno, hay un pariente que se presenta en estas películas de grandes dinosaurios, que es un, tiene una cresta que va hacia atrás, que es el Parasadolopus, pero resulta que en México tuvimos una diversidad de estos dinosaurios, y de ahí nos va a contar el maestro Ángel Ramírez, quien se ha estado especializando en este grupo, de cómo todavía nos falta por conocer a estos dinosaurios herbívoros, pero que México nos da una gran oportunidad, y particularmente estas localidades del norte, por esa riqueza que se tiene tanto de huesos como de huellas, porque las huellas de dinosaurios son producto de estos hadrosaurios. ¿A poco pudiéramos pensar en el futuro de que, este, traer a la vida a los dinosaurios y hacer un Jurassic Park? No, desgraciadamente no es posible, no, 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 hay varios aspectos. Le va a romper el corazón a muchos niños ahorita. Bueno, por un lado hay que recordar que los dinosaurios, no todos los dinosaurios se extinguieron, hay un grupo de dinosaurios que los conocemos hoy como aves, que ellos sí pudieron traspasar este momento que todos conocemos con el impacto. ¿Pero no hay manera de encontrar así, no sé, restos genéticos y en un laboratorio hacer dinosaurios? No, hasta el momento no, 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 lo más que se han hecho sí se ha tratado de entender cómo ha ido cambiando, cómo se han ido modificando, pero también hay que comprender que las condiciones tanto geográficas como de clima son completamente distintas a cuando habitaron estos dinosaurios. Pero cuando encuentran a un dinosaurio o un animal de esta época congelado, porque han encontrado congelados, ¿no? Pero esos son los más cerquititas, eso es lo del pleistofeno. Y en teoría hay un gran porcentaje de su material genético conservado, sin embargo no está completo. Hay vacíos que desgraciadamente también no se van a poder complementar. Y volvemos a la misma. A lo mejor ahí sí tenemos material genético, pero no tenemos las condiciones climáticas e incluso de su alimentación para que hoy en día viva. O sea que no va a ser posible, es muy difícil regresar a la vida a estas especies. Así es, y yo creo que aquí tendríamos que más bien reflexionar de que pues todo organismo en esta tierra tiene un ciclo. Claro. Y tenemos que respetarlo. Lo que aquí nosotros tenemos que reflexionar también es que nosotros estamos acelerando de esa pérdida. Entonces más bien tenemos que contribuir a que si se van a extinguir las especies, sean parte de su ciclo natural y no artificial, como decíamos. Sí, esto, los fósiles que nos unen, el patrimonio paleontológico de Sonora, ¿incluye también seres humanos, restos de seres humanos? No, 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 lo más, en este caso que es a través de la charla que nos va a impartir la doctora Guadalupe Sánchez, es más bien cómo se tiene evidencia de interacción de estas primeras poblaciones humanas, porque ahí en el sitio del fin del mundo encontraron parte de estas evidencias en unas matíbulas de gonfotecho. Como tal, no se tienden a los esqueletos humanos, pero sí evidencia de que hubo una interacción con esos organismos. ¿Y las momias que están ahí en el museo de la universidad? No, pero esas son de otra temporalidad. De otra. Ya no tiene que ver con la participación. Ya me vine muy para acá otra vez. Sí, 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 no, ahí sí, ya es otro tiempo, incluso ahí sí ya otras técnicas y otras disciplinas que la gente tiene. Sí, yo ya estoy como un niño, ¿no?, preguntando, ¿pueden los niños entrar a estas conferencias? Es decir, porque regularmente estos temas interesan a muchas personas, pero sobre todo interesan a niños y jóvenes. De hecho, las charlas son completamente con un lenguaje para todo público. El motivo de estas jornadas es exactamente que pasemos, traspasemos estos espacios académicos en donde hablamos con términos raros y donde de manera coloquial, así como cuando estamos emocionados con nuestra familia, platiquemos y compartamos de lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo, ¿no? Entonces, las seis charlas van con esa orientación completamente a todo el público y, por supuesto, a los jóvenes y a los niños, porque lo que sí queremos es motivar a estas nuevas generaciones que vean a la disciplina de la paleontología como una oportunidad de profesionalizarse y que ahí hay un lugar que todavía van a tener para poder estudiar, ¿no?, porque nosotros no vamos a acabar de estudiar. Y finalmente le pido que me comparta el programa de charlas, las horas y en dónde podemos verlas. Claro, mira, van a ser en el canal de YouTube del INA, lo pueden buscar como INA TV y van a ser estos tres días, miércoles 25, jueves 26 y viernes 27, son dos charlas por día. Ya iniciamos a las cinco horas, un horario de Sonora y el día de hoy vamos a tener dos charlas, una impartida por Carlos González de León, Historia e Importancia de la Investigación Paleontológica en Sonora y, posteriormente, entraremos con la charla de la doctora Fátima Marcos, Cómo conservar dinosaurios. Mañana estará el doctor Francisco Cuen contándonos sobre los filobites, la conquista de los mares del paleozoico y sabremos un poquito más de este sitio que les comentaba de Fin del Mundo a través de la doctora Guadalupe Sánchez, donde los antropólogos y los fósiles se encuentran y, finalmente, el viernes estaremos conociendo, por un lado, a los hidrosabios, a los hidrosabios con pico de pato, gracias a la charla que dará el maestro Ángel Ramírez y conoceremos estos aspectos de protección y conservación, particularmente del sitio de huellas de izquierda y fronteras, a través de la licenciada Alejandra Burillo. Todo por INA TV, acceso libre, los esperamos hoy a las 5 de la tarde. Hoy a las 5 de la tarde, INA TV se escribe con INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia, es en YouTube, es en YouTube. Así es. Y es acceso libre. Acceso libre. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros, Felisa Aguilar, Presidenta del Consejo Nacional de Paleontología y por compartirnos estas charlas que, pues, son bien, bien interesantes. Muchas gracias, Felisa, estamos en contacto, éxito. Gracias, hasta luego. Hasta pronto. ¡Reporte 100!